¿Cómo estás financiando tu campaña? Con financiamiento privado, diferentes personas que creen en este camino independiente. Sabes que nos dejaron el financiamiento público, nos dieron 21 mil pesos, primero lo queríamos rechazar. No se nos permitió rechazarlo porque si no el privado no podía entrar, pero el privado era de 21 mil pesos también, o sea, no nos permitían hacer campaña con más de 40 mil pesos. Yo metí una impugnación el 26 de marzo y recientemente nos dieron el tribunal un fallo en el que nos dice que tenemos derecho a tener las mismas prerrogativas de los partidos políticos y vamos a poder luchar en equidad y de aquí, en Nuevo León, sentamos ese precedente para todo México en el que van a poder llegar al tope de campaña, que es el de los partidos políticos, y pues este recurso finalmente es histórico. O sea, puede entrar el dinero que sea hasta el tope. Privado. Privado y el financiamiento público, que es de 21 mil pesos, pues ese sigue igual, pero es importante. Todos los ciudadanos estamos manteniendo a los partidos políticos y yo estoy de acuerdo en que el financiamiento público sea menos y debe ser menos también para los partidos políticos, porque no podemos seguir pagándole el sueldo a los presidentes de los partidos. Yo creo que ya todos los ciudadanos estamos cansados de estar manteniendo este tipo de gente que cada vez hace más grande la bolsa de los partidos y por eso también voy a seguir luchando por lo que he estado luchando ya por muchos años. Una convocatoria bien interesante aquí en la Ciudad de México de varios candidatos independientes. ¿Qué te dice eso? Bueno, finalmente lo que vinimos a hacer es decirle a todos los ciudadanos que los candidatos independientes estamos más fuertes que nunca sería un decir, pero que tenemos grandes posibilidades de ganar. Los partidos no han hecho su chamba, por eso es que nos tuvimos que meter los candidatos independientes, los ciudadanos a participar. El ciudadano tiene el poder en sus manos para poder transformar. ¿Buscas la alcaldía de un municipio, pues no sé si llamarlo así, pero lo considero conservador? ¿Cómo van las cosas? Es conservador, vamos en segundo lugar, lleva 25 años el PAN en San Pedro, pero nos topamos con una ciudadanía que está harta de no ver el municipio de excelencia al que hace muchos años estábamos acostumbrados, por eso yo decidí participar. Finalmente todos saben que este camino, y lo veo de una manera, el ser independiente ya se volvió moda en San Pedro, por eso vamos tan bien, también porque saben que yo tengo más de 15 años luchando por diferentes causas en el país y en San Pedro, conozco muy bien el municipio. Lorena, me parece que traes una propuesta más de vanguardia, ayer estuviste en un evento de la comunidad LGTB por el tema del Día Nacional e Internacional contra la Homofobia, ¿eso no te causa conflicto, problemas, representando o luchando en este caso por San Pedro? Nos hicieron la petición de estar ahí para entregarnos sus puntos en los que quieren que incidamos cuando lleguemos a la alcaldía en este caso, y pues fui a escucharlos. Y siempre debemos de luchar por los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de color, estilo, es finalmente, somos mexicanos y tenemos el derecho de ser escuchados. Lorena Canabati, candidata independiente a la alcaldía de San Pedro Garza García Nuevo León, gracias. Gracias, gracias a ti.